El campo de Asturias se encuentra en Trapella, en Boal, unos pastos comunales donde acuden con su ganado los ganaderos de esta zona. Estamos con Santiago de Rozadas, un pueblo aquí al lado, y con Ainara, que es de la zona de Castropol. Y nos van a comentar una problemática que están viviendo, según nos dicen, día sí y día también, que más de 100 cabezas de ganado que hay concretamente en esta finca, faltan ya muchos terneros y más potros. Y demasiados terneros y demasiados potros faltan, por culpa del ovo. Y es que no matan, ya ves como quedaron mordidos, que no crecen, que dan problemas y gastos del vitrinario. Que, por cierto, tenemos ahí un buen profesional, a Suso el de Boal, pero no da abasto, no da... Se sale ya de madre esto. Bueno, la finca está relativamente cerca del pueblo, acudís con bastante frecuencia, pero las sorpresas son diarias. Son diarias. Aquí vienes por la mañana y te encuentras con los lobos, vienes al mediodía y te encuentras con los lobos, vienes por la tarde y te encuentras con los lobos. Y yo se lo digo al guarda muchas veces, vente aquí por la mañana y vas a ver los lobos, pero no vienen, no tienes interés a verlos. ¿Cuántas faltas tenéis desde principios de año? Sobre 30 o por ahí. Sobre 30 habrá 20 y pico, 30. ¿Y animales heridos que hayan sobrevivido? Ahora mismo habrá 10 o 12 curándose. Que hay un gasto. Que hay un gasto. Que dicen que pasa esa fatura a consejería, pero para pasar esa fatura a consejería hay que pagar ya antes al vitrinario. Y a consejería va a pagar cuando le parezca. Y entonces ahí está otro problema. Aquí siempre ha habido lobos, Santiago. Sí, pero como ahora no. Como ahora en el desmadre que hay ahora mismo no. Aquí luego ahora pasa a sus anchas, pasa por la mañana, pasa al mediodía, pasa cuando le parece. Y nos está fastidiando mucho. Hasta el punto que hay algún ganadero que ya amenaza con cerrarlo. Y que se cierra con ganadero, peor para los otros. Porque tocamos a menos para manter los lobos. Y más problemas sin haber. Hay que decir que el hijo de Santiago, Santi, es ganadero. Es el ganadero titular. Tiene 19 años. Al igual que Ainara, que es de la zona de Castropol. Pero con 19 años los dos ven el futuro en la ganadería. Por supuesto, siempre. Desde muy pequeña yo siempre quise formarme para ser mejor ganadera. Y siempre quise ser veterinaria y ganadera. Yo hasta conseguirlo no pienso parar. Y bueno, si es verdad que deberían de apoyarnos más a los jóvenes y mirar un poco más para los pueblos. Que hay mucha gente mayor. En los pueblos no hay educación. Tampoco hay salud. Si alguien se pone malo hay que bajar a Jarrio, que ya es una tirada. Y bueno, luego también tenemos la problemática de los salamientos. Acotamientos de monte. La fauna salvaje, que es un problema bastante importante. Y es que la gente echa el cierre porque no hay de dónde sacar ya. Y luego los costes de producción están altísimos y luego dan ayudas para callarnos. Y es que no nos vamos a callar más. Porque da igual que te den una ayuda. Es que luego con esa ayuda de 200 euros tú no pagas un palo de pienso. Aynara, antes me comentabas, tú desde pequeña siempre te apasionó. Viviste con tus abuelos y mamaste lo que es la ganadería desde bien pequeña. Y cuando hablábamos antes de los daños, aparte del tema económico, querías explicar esa parte emocional que también os afecta. Sí, sí, sí. Es que pierdes mucho dinero. Es verdad que hay que admitir que pierdes mucho dinero. Pero también es el valor sentimental. Porque yo siempre dije que para mí las vacas son parte de la familia. Y bueno, son muy importantes para mí. Tú los ves nacer, los ves criarse, los ves fuera a correr. Y que luego vayas un día por la mañana y que estén bien. Y vayas por la tarde y te encuentres uno muerto o mordido por el lobo. Eso es muy triste y duele ver el ganado mal. Santiago, ¿cuál puede ser la solución? La solución es que bajen el número de lobos, la primera cosa. La primera cosa es bajar el número de lobos. Y la segunda es que se quere pague cuando tiene que pagar. Que no nos pague a los dos años o cuando le parezca. Porque entonces no aguantamos. Porque tienes ahí 40, 50 terneros sin cobrar. Y nada, el que te decía yo, el veterinario un 10. Pero que el veterinario cuando te hace la factura tienes que pagarle. Y le pasas la factura a consejería y ahí queda la factura. Y pasas de hoy una, mañana a otra, pasado mañana a otra. Y al final vas sumando, sumando y quedan ahí. Y es un problema. Aynara, ¿tú vas a hacer las prácticas este verano? Sí, sí, sí. Con la Sociedad Veterinaria de Leo, que son los veterinarios que van por mi casa. Siempre tuve relación con ellos desde pequeña. Y siempre, de pequeña, siempre me gustaba curar a los animales. Siempre anduve con perros. Y me acuerdo cuando tenía tres años que subía con mi abuelo a ver las vacas al monte. Y bueno, para mí eso, la felicidad mía. Y subir al monte y ver el ganado bien. Que igual llevas un saquín de tacos y que venga el ganado a ti. Y bueno, y luego también me acuerdo cuando tenía dos años. Que bueno, a mí me criaron mis abuelos. No tuve más padres que ellos. Siempre me llevaban para la cuadra cuando paría una vaca porque no me podían dejar sola. Y bueno, yo me acuerdo de una vaca que no podía parir. Entonces yo me remangué y dije, ¿por qué no pare? Yo ayudo. Y la verdad que siempre tuve esa pasión y ese amor por el campo y por los animales. Especialmente por la vaca asturiana de los valles. Bueno, naciste ganadera, ya lo estamos viendo. Y antes también me comentabas algún tema sobre bienestar animal. Estábamos llegando a la finca, estábamos viendo este lote bastante amplio de animales. Y nos explicabas dónde mejor que aquí. Claro. Es que esto es lo más natural que hay. Es la única medida preventiva contra el despoblamiento. Y la más natural contra los incendios forestales. Si sacamos estas vacas de aquí, los caballos, esto queda todo de matojo y felecho. Y eso es, vamos, que hay un chispazo y quema todo. Santiago, después de atender esa llamada telefónica, porque aquí también tenemos cobertura y os podéis comunicar y eso sin problema, ¿no? Sobre todo cuando hay incidencias que se agradece bastante. Sí, sí, sí. Oye, mira, para eso mejoramos mucho. Para el tema de las llamadas, de la cobertura, para eso aquí se mejoró mucho. Sí, sí, eso una cosa no tiene que ver con la otra. Ahí mejoramos. ¿Hay futuro en la ganadería? Sí que hay futuro, sí. Sí que hay futuro, sí que hay futuro. No hay futuro con muy poco ganado, pero a una distancia de un cierto límite de vaca sí que hay futuro, sí. Sí que hay futuro. Para se quitar el problema del lobo. No hay futuro si no se quita el lobo. O se rebaja, no quitarlo. Menos lobos. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias por traernos hasta aquí, por mostrarnos, por darnos a conocer esta zona de Asturias, en el occidente, en la que el lobo también hace acto de presencia, más de lo que debiera. Hoy debe ser la zona que más está atacando, esta. Debe ser la zona, porque somos los menos que salimos en la tele. Y entonces, pero es la zona, el guarda mismo lo dice, dice la zona que está más atacando en esta zona. Pues ya queda constancia de ello. Exactamente. Y estamos agradecidos que habíaseis venido aquí a escucharnos. Pues muchas gracias y esperamos que mejore la situación y que estos jóvenes, tu hijo Santi, Ainara, con 19 años los dos, pues puedan tener el futuro en el campo y en Asturias. Sí, sí, esperemos, esperemos. Yo creo que sí, que algo tendrán que hacer. Gracias. Venga, gracias. Gracias a vosotros.